Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y cuando tienen gozo Alábala a Dios Dígalo fuerte Soy un vencedor Y soy un vencedor Las pruebas no podrán Separarme de mi Dios A ver fuerte Y soy un vencedor Los vencedores Y soy un vencedor Las pruebas no podrán Separarme de mi Dios Remolini no te alabare Y como David yo danzare Remolini no te alabare Y como solo he dado saltar Remolini no te alabare Y como David yo danzare Remolini no te alabare Y como solo he dado saltar Y los soldados Un grito de jubilo Los soldados un saltito para Cristo Saltando, saltando Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito Y donde están las guerreras Con la mano arriba Y donde están los guerreros Alábala a Dios con toda libertad A ver fuerte Y soy un vencedor Y soy un vencedor Las pruebas no podrán Separarme de mi Dios ¿Cómo dice? Y soy un vencedor Dígalo, dígalo Y soy un vencedor Tú eres vencedor Las pruebas no podrán Separarme de mi Dios Remolini no te alabare Y como David yo danzare ¿Cómo dice? Remolini no te alabare Y como solo he dado saltar Remolini no te alabare Y como David yo danzare Remolini no te alabare Y como solo he dado saltar ¿Y dónde está el pueblo que vive? ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que vive! Y a su nombre Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Y los guerreros le adoramos A ver, dígaselo A ver fuerte Levante sus manitos al cielo Dígaselo A ver dónde está la gente guerrera La gente de avivamiento A ver fuerte Y soy un vencedor Y soy un vencedor Las pruebas no podrán Separarme de mi Dios ¡Fuerte! Soy un vencedor Y soy un vencedor Las pruebas no podrán Separarme de mi Dios Remolini no te alabare Y como David yo danzare Remolini no te alabare Y como solo he dado saltar Remolini no te alabare Y como David yo danzare Remolini no te alabare Y como solo he dado saltar Remolini no te alabare ¿Y quién vive? Cristo ¿Dónde están los guerreros? Tú eres un valiente Tú no eres de los que se rinden Por encima de tu problema De la circunstancia Dios está contigo Él está de tu lado Él no te ha desamparado Mayor es el Dios Que está contigo Cada momento Cada instante De tu vida Y es su nombre Y cuando se ha venido A alabar al Rey Cuando se ha venido A alabar al Rey Cuando se ha venido A alabar al Rey Dele fuerte palmas a Cristo A ver fuerte Levántate Jehová Levántate Jehová Pelea por mí Pelea por mí Y si tú estás conmigo ¿Quién? Y si tú estás conmigo ¿Quién contra? A ver fuerte Levántate Jehová Levántate Jehová Pelea por mí Pelea por mí Si tú estás conmigo ¿Quién? ¿Quién contra? Si tú estás conmigo ¿Quién? ¿Cómo dice? Y conmigo alabanza Pelea Es porque estás conmigo Jehová Como la espada De dos filos Al enemigo Venceré ¿Cómo, cómo, cómo? Aunque vengan contra mí Mi alabanza Derribará Con mi voz Declararé Que Jesucristo Pelea por mí Pelea con tu alabanza Pelea con tu alabanza Mientras tú alabas Las cadenas se rompen Las cadenas de iniquidad De problemas De circunstancia Hay libertad Cuando tú le alabas a Dios Libertad en tu casa En tu economía En tu familia En tu vida espiritual Hay libertad Con 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 libertad Todo, todo, todo Con las almas arriba Todo, todo, todo Con las almas arriba Todo, todo, todo Con las manos arriba ¡Fuerte! Levántate Jehová Levántate Jehová Pelea por mí Pelea por mí Si tú estás conmigo Aquí encontrar Si tú estás conmigo Aquí encontrar Levantate Jehová Levantate Jehová Pelea por mí Pelea por mí Si tú estás conmigo Aquí encontrar Si tú estás conmigo Aquí encontrar Con mi alabanza Pelea por mí Es porque estás conmigo Jehová Con la espada De dos filos Al enemigo Venceré Levanta tu voz Aunque vengan Contra mí Mi alabanza Derribará Con mi voz Declararé Que Jesucristo Pelea por mí Así que no quemas No desmayes No te atrevas No te atrevas A rendirte Mientras tienes Una visión Un sueño Que cumplir Paró mujer No te atrevas A rendirte Porque Dios Está contigo Levántate Jehová Levántate Jehová Pelea por mí Pelea por mí Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo ¿Quién? Contra Comienza a declararlo Si tú estás conmigo ¿Quién? Y una vez más fuerte Levántate Jehová Levántate Jehová Pelea por mí Pelea por mí Si tú estás conmigo ¿Quién? Si tú estás conmigo ¿Quién? Contra Y con mi alabanza Pelearé ¿Por qué estás conmigo? Jehová Con la espada De dos filos Al enemigo Venceré Aunque vengan Contra mí Mi alabanza Derribará Con mi voz Declararé Que Jesucristo Pelea por mí Si vives la palabra Vivirás días Para vencer Y no para retroceder Atrévete a vivir La palabra Y no tan solo Seas un oidor Si no sea alguien Quien practique La palabra de Dios Es un hombre Y cuando quiere decir Toda mi vida Te lo debo a Jesucristo Y quien vive Y cuando se han venido A adorar al Rey Comienza a batir tus manos Ahí Comienza a creerle a Dios Créele a Dios Para cosas grandes No para cosas pequeñas Él te llamó Te predestinó Para cosas grandes Y la palabra Y la palabra Es arriba Cristo vive 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 Le cantamos En toda mi vida, oh Dios, te lo doy a ti En todo mi corazón, te lo entrego a ti A ver fuerte, en toda mi vida, oh Dios, te lo doy a ti En todo mi corazón, te lo entrego a ti Úsame, 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 oh Señor Enviágame con tu poder, lléname, lléname, oh Señor Bautízame con tu poder Úsame, úsame, oh Señor Enviágame con tu poder, lléname, lléname, oh Señor Bautízame con tu poder y a su nombre Él está buscando corazones sedientos Corazones quebrantados, constrictos y humillados Yo no sé si en esta mañana hay corazones dispuestos Dispuestos a recibir esos ríos del Espíritu Santo Abre tu corazón ahí donde estás Arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito Y ese grito de jubilo Y ese grito de victoria Y donde están los victoriosos Con las manos arriba, con las palmas arriba Con las manos arriba Y toda mi vida, oh Dios, se lo doy a ti Todo mi corazón, te lo entrego a ti Fuerte Y toda mi vida, oh Dios, se lo doy a ti Todo mi corazón, te lo entrego a ti ¿Cómo dices? Úsame, úsame, oh Señor ¿Cuánto quieren ser usados? Ambígame con tu poder Lléname, lléname, oh Señor Bautízame con tu poder Úsame, úsame, oh Señor Levanta tu mano, díselo Ambígame con tu poder Lléname, lléname, oh Señor Bautízame con tu poder ¿Y cuánto quieren decir aquí estoy? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy para ti Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy para ti A ver fuerte Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy para ti Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy para ti